Top 6 de las Girl Bands más populares de la historia Te presentamos el Top 6 de las Girl Bands más populares de la historia, aquellas bandas compuestas por mujeres que le dieron un giro y revolucionaron en el mundo de la música, convirtiéndose en bandas recordadas con mucho cariño y que además son gran inspiración para futuras agrupaciones femeninas. Número 6. Blackpink Las coreanas que forman la agrupación Blackpink, Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, están entre los grupos de K-pop más queridos del momento, desde su aparición en el 2016, estas cuatro chicas no han parado ni un solo segundo de festejar éxitos en su trayectoria profesional. Su canción, Whistle, se posicionó en el primer lugar en su país de origen, Corea del Sur, y su videoclip, Guilty Slop, se ha convertido en el video con más vistas en las primeras 24 horas desde su lanzamiento en la historia de YouTube. Número 5. Little Mix Perry, Jessie, Leon y Jay audicionaron como solistas en la octava temporada del programa The X Factor en Reino Unido, y los jueces decidieron unir sus voces para ser parte de la categoría de grupos. Esa decisión fue la que las llevó a ser ganadoras del concurso en la edición del 2011, y las convirtió en el primer grupo en ganar el show. En el 2012, Little Mix lanzó su álbum debut titulado DNA, el cual incluyó los sencillos Wins, DNA y Change Your Life. El álbum logró ingresar en el top 10 de varios países incluyendo Reino Unido e Irlanda. Como grupo, han vendido más de 50 millones de copias alrededor del mundo. Número 4. Fifth Harmony Esta girl band salió del programa The X Factor en el 2012, en el cual quedaron en tercer lugar. La agrupación estaba conformada por Ally, Normani, Lauren, Dina y Camila Cabello. Esta última anunció su salida el 18 de diciembre del 2016. El debut del grupo y sus tres álbumes de estudio ingresaron al top 10 de Billboard en los Estados Unidos, convirtiéndose junto a Destiny's Child, The Supremes y The Chicks en una de las bandas femeninas con más álbumes top 10 en la historia del país. Número 3. Destiny's Child Se dice que la creación del grupo musical tenía como objetivo alcanzar popularidad para eventualmente lanzar a Beyoncé como solista y convertirla en la superestrella que es hoy en día. Se separaron hace 15 años y durante su tiempo juntas vendieron más de 60 millones de copias, que incluyen los hits musicales Survivor y Lost My Breath. Son el noveno grupo más exitoso de los 2000 y una de las agrupaciones femeninas más exitosas que ha existido. Número 2. The Pusica Dolls En el 2003, Nicole, Jessica, Carmit, Ashley, Kimberly y Melody marcaron un cambio en la industria musical, pues sus coreografías y shows tenían un estilo único, similar a una presentación en cabaret, además del impacto físico de cada una de las integrantes. Originalmente iniciaron como grupo estilo burlesque, pero decidieron evolucionar a géneros como R&B, Hip Hop y Pop. Su álbum debut, PCD, vendió más de 8 millones de copias a nivel mundial, al tener grandes éxitos como Doncha, Buttons y When I Grow Up. Número 1. Spice Girls Victoria Beckham, Emma Buton, Melanie Brown, Melanie Chisholm y Jerry Halliwell fueron las integrantes del grupo que marcó a toda una generación, llegando a todos los rincones del mundo y convirtiéndose en embajadoras de su país de origen. El fenómeno musical vendió 100 millones de discos y su periodo juntas fue de 5 años, de 1996 al 2000. Además, son el grupo femenino que más copias ha vendido en la historia. Durante los 90s lanzaron 3 discos y 10 sencillos, de los cuales 9 fueron número 1 en Inglaterra y solo 1 fue número 2. Y en enero de 1997 su hit Wannabe fue número 1 en el Hot 100 de Billboard. Y tú, cuéntanos, ¿a ti Call Girl Band es la que más te gusta? No te pierdas nuestro Top 6 en las redes sociales de XAFM 101.1. Yo soy Andi Íñiguez, ¡hasta la próxima!